Lleva Rafa Martínez, el bloqueo de Lisiu, sigue Rafa Martínez la coordinación antideportiva, antideportiva de Hamilton. Me pide un poco plays, eh. Es que ha habido dos decisiones un poquito extrañas también en el ataque de, quizá precipitado, quizá un poco gratuitas, ¿no? Que han podido ser en el ataque de Laura Alcú. Sí, cuando esta es la segunda vez que Hamilton tira, yo he pensado, ¿es esta la mejor opción o la primera opción que puede tener el Laura Alcú.